Ya, yo se me llamo Eliana Mancilla, y ya, y ahora, bueno, ya salió la tormenta que teníamos. ¿Qué lo vamos a hacer? Del tiempo que estaba, tanto tiempo, esperar, esperar. Nosotros no pudimos hacer nada, absolutamente nada, esperar. Ahora sí, ahora estamos contentos y felices que se entregue el puente para que nosotros, tenemos que ir al hospital de Puerto Octavio, todas las semanas, todas las semanas. ¿Cómo se llama? Teníamos que tomar un auto, hilos al cruce de Pichil, y de ahí, hilos en el bus para Octavio. Y si no, teníamos que salir acá arriba a la, ¿cómo se llama? A la salida que hay aquí arriba. Sí. Pero el día de hoy ya es calmado. Hoy, gracias a Dios. Vamos, gracias a Dios, que se componga, se arregle un poco el, la situación. Muchas gracias. Gracias a usted también, caballero. Muchas gracias.